¿Qué color tiene la lengua? No sé, dímelo. ¡Gema, mira la lengua rosa! ¿Qué lengua tiene más grande? Mira qué lengua tiene. ¿De qué color es? Acércala, a ver si se abre el color que es la lengua. ¡Oye la lengua! ¿Qué es la lengua? ¿Escucha qué lengua más grande tiene? ¿Escucha qué lengua más grande tiene? ¡Mira la rosa! ¿Está mojado o está? ¡Venga! ¡Ve la boca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y la boca? ¿Cómo tiene la lengua? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué color es? ¡Mira la lengua! ¿Qué le pasa a la lengua? ¿Qué le pasa? ¿Le damos agua? ¿Qué tiene que ser? ¡Agua! ¡Venga mamá! ¡Vámonos de agua! Espérate.